Esta es la historia de mi vida Nací en una calle cualquiera del barrio latino En una noche caliente de bongó, conga y timbales Fueron mis padres los cueros, mis padrinos los soneros Y me llamaron En una noche caliente de bongó, conga y timbales Para Miguel, Venus, Jorge, César, Osvaldo, Alejandro Para Zaymin, Jabel, Blanca, Alberto, Elmarco y Erguito Así que damitas y caballeros, continuemos con algo clásico Para quitarnos el frío, buenas noches Como en los viejos tiempos, la cumbia se bailaba de lazo Ollámonos como en los viejos tiempos, dice Como en los viejos tiempos, la cumbia se bailaba de lazo Y mira que sabroso, dice A mí me gusta bailar la cumbia de lazo A mí me gusta bailar la cumbia de lazo Y no soltar la pareja y llombe Y como dicen los clásicos Soltar la pareja y llombe Y me dijo esta noche para el congato Y me dijo que pidan un barato Que para mí es un problema y llombe Que para mí es un problema y llombe Y como dice La cumbia se baila de lazo Fringando y callando Y abre un puja de los zapatazos Enclama Mira que bonito dice A mí me gusta bailar la cumbia de laza A mí me gusta bailar la cumbia de laza Y no soltar la pareja y llombe Y no soltar la pareja y llombe Y me dijo esta que me pidan un barato Y me dijo esta que me pidan un barato Que para mí es un problema y llombe Que para mí es un problema y llombe Mira que sabroso, dice Que vaca loca ni busca piel Me van a ver la gente del kiosquito Y cuando llegue en el calabazo Y el sabroso va a amanecer Y si no quiere amanecer Mira que sabroso dice La cumbia se baila de lazo Ay carajo Y abre un puja de los zapatazos Mira como dice Sabroso La manita en la cintura Que te cumbia Y la cumbia Enclama Mira como dice La cumbia de lazo Como en los viejos tiempos La cumbia se bailaba de lazo A mí me gusta bailar la cumbia de lazo A mí me gusta bailar la cumbia de lazo Y no soltar la pareja y llombe Y no soltar la pareja y llombe Y me disgusta que me pidan un barato Y me disgusta que me pidan un barato Que para mí es un problema y llombe Que para mí es un problema y llombe Y el chile saloso dice Que para mí es un problema y llombe Y la cumbia se baila de lazo Y el famoso Gio Ay carajo Ya me pújale la cumbia de lazo Y la gente de que baile mi gente Aquí en el chasquito Y la gente de la nación latina La manita en la cintura Que te pújale mi gente El chile saloso dice Toda la gente de San Pablo Zotepé Ya está con nosotros Bien diversarios Borrachitos locos Para Miguel el Venus Me gusta Para Jorge Crenza Oswaldo Alejandro Me gusta Y está para Carmen Javier Para Blanca Y soltar la pareja El Beto y el Marco Y no soltar la pareja y llombe Y me disgusta que me pidan un barato Y me disgusta que me pidan un barato Que para mí es un problema y llombe Que para mí es un problema y llombe Que para mí es un problema y llombe Que vaca loca ni busca pie Me van a hacer perder el paso Cuando llegue en el calabazo Estamos iniciando chabacos Dice Sabroso va a amanecer Y si no quiere Para los desmaseosos de la salsa La mía Zona sur Alemado Pequeño Pocas El Palma Barrositas Y harina La cumbia en la sá 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 Y el chino La cumbia en la sá La cumbia en la sá La gente que baila vigente La cumbia en la sá La cumbia en la sá